Con un empate de 0 por 0 finaliza el partido correspondiente a la jornada 18 del torneo de apertura de la primera división profesional entre el municipal limeño y el campeón nacional, Club Deportivo Águila. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Intentamos ser protagonistas y en muchos pasajes del partido pudimos y en otros pasajes, obviamente en un ida y vuelta, limeño complicó con algunas pelotas cruzadas. No estoy conforme porque yo quiero que tengan más desarrollo ofensivo, mayor protagonismo, pero también no les puedo pedir nada a los muchachos porque la verdad se brindaron con todo lo que tuvieron. Tenemos que seguir mejorando, creo que todo el plantel está metidito, todos estamos trabajando a un 100% y si nos toca trabajar al 200% lo vamos a hacer porque la verdad que la exigencia para nuestro club es bastante grande. Y creo que es entendible y sabemos, estamos sabedores de que así va a ser y tenemos que estar en puestos de clasificación. Nosotros obviamente estábamos en casa, intentábamos salir jugando como lo hemos hecho siempre. Águila la verdad que nos sorprendió por la actitud que mostraron, fue un partido la verdad bastante aguerrido, no hubo tanta circulación de juegos, solamente fueron lapsos por momentos. Pero me voy, o sea, no satisfecho pero sí contento porque la verdad que fue un duro rival, queríamos los tres puntos, pero bueno, el empate nos sirve para seguir sumando dado que algunos resultados nos jugaron a favor esta jornada. Un empate de cero por cero marcó el retorno del profesor Daniel Messina a la dirección técnica de Club Deportivo Águila esta tarde ante el municipal Imeño por la fecha 18 del torneo de apertura del fútbol profesional. Desde el doctor Ramón Flores Berríos en Santa Rosa de Lima, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.